Franco Da Silva se encuentra pidiendo la libertad de su cuñado Hugo Leonel Brenes, considerado un preso político quien tiene un año de estar en Amodelo. Sí, él es Hugo Leonel Brenes Sotelo, se encuentra en el sistema penitenciario, tiene un año, cumple el 22 de noviembre, estamos hoy ya es 28, 27, 28, entonces un año y seis días prácticamente que se encuentra detenido injustamente en el sistema penitenciario nacional. Ok, a él lo tienen acusado de múltiples delitos, que es lo que está ahorita inventando el gobierno, causas comunes cuando es un caso político. ¿Por qué decimos que es político? A ver, porque según aquí la parte de Nicaragua y la parte de Latinoamérica no están reconocidos que son presos políticos, sino que eso tiene que ver en cuanto a un contexto, cómo se surgen estos presos políticos, porque prácticamente se enfrenta a una dictadura, a un régimen, entonces viene la parte política y los arresta y hace ese tipo de arredada y se los lleva, pues porque son oposición. Él no salió nunca a las calles, imagínate cómo es la cosa, él nunca salió a manifestarse, pero más sin embargo la hija de él, que es Juniette Brenes, ella es fundadora de la Alianza Cívica Nicaragüense, entonces a él lo llegaban a amenazar y le decían, decile que se salga, decile que se salga, decile que se salga, pero él decía, bueno, es una mujer ya de chile derecha, tiene una familia, no tengo por qué yo intervenir en este tipo de situaciones. Entonces, prácticamente como es una situación ya de una persona adulta, la persona puede decidir por sí misma, pero como la muchacha siguió y siguió, luego entonces a él lo arrestan porque la muchacha siguió por la lucha realmente, la lucha cívica que tiene aquí en el país, en Nicaragua. Franco Da Silva dijo que el reo político Hugo Leonel Brenes se encuentra con algunos problemas de la piel por la insalubridad que hay en el lugar. Luego, el único problema que es la decoración es en la piel porque ahí el ambiente es insalubre, también tiene lo que son ronchas, tos, problemas respiratorios, porque, como te repito, las situaciones allá no son como las que estamos aquí, a la parte externa, allá es un ambiente muy insalubre. ¿Y a qué se dedicaba él? Bueno, él es ingeniero civil, él también es abogado, entonces él tramitaba y hacía trabajos a nivel de freelance, a la parte con el ejército, incluso él hacía trabajos a ellos. Él fue incluso también de hace muchos años, porque él no lo oculta, no lo niega, incluso él estuvo diciéndole a la gente que los llegó a visitar de la Curroja Internacional, que hicieron una visita para contactar, incito, si estas personas se encontraban realmente en buen estado de salud, si no tenían problemas, todo eso. Él habló con ellos y él no lo niega en ningún momento, de que él perteneció como colaborador de la Seguridad del Estado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.